Los famosos audios de Corina han traído infinitos quebraderos de cabeza al emérito Juan Carlos. Tanto ha sido así que el monarca ha tomado la drástica decisión de abandonar Zarzuela, y también de marcharse fuera de España. En Cotilleo.es descubrimos los detalles más ocultos de Corina Larsen, la mujer por la que el rey perdió la cabeza. El rey Juan Carlos ha recibido atención médica. El rey emérito ya ha abandonado España. No existe duda alguna de que Juan Carlos está pasando por uno de sus peores momentos. Pilar Eire informó recientemente de que llegó a sufrir un ataque de ansiedad, hasta el punto de ser necesaria la atención médica de profesionales. Punto. Las cintas de Corina, y todo el escándalo derivado de ellas, están pasando factura en la vida del rey emérito desde hace casi dos semanas. A sus 80 años, su imagen se va desgastando, a nivel personal, y puede que también en lo judicial. También afecta a Doña Sofía, que queda, una vez más, humillada, públicamente. ¿Por qué ha decidido abandonar el país? Dale a, siguiente para saber más. Hacia semanas que el rumor estaba en la calle y este lunes 3 de agosto, la Casa Real ha emitido un comunicado para anunciar que el rey Juan Carlos abandona España. La decisión ha sido muy meditada, pero tras las informaciones que se han conocido en los últimos meses era una de las salidas que barajaba la Casa Real. La carta, que don Juan Carlos ha enviado a su hijo, el rey Felipe VI, comunica su intención de abandonar el país de inmediato, ante la repercusión pública de ciertos acontecimientos del pasado de su vida privada, tal y como vemos en la imagen. Por medio de todo esto, y como no podía ser de otra manera, se esconde ella, Corina. ¿Quién es realmente la que fue la amante más famosa del rey y el amor de su vida? Dale a, siguiente para saber más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!